El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Y vieron ustedes ayer la caravana que hubo en San Francisco de Macorís Ay si, eso fue DJ Adoni, ¿no? Si, DJ Adoni Haciendo un video Si, haciendo un video Adoni No, yo no lo puedo creer Pero una cosa de proporciones apocalípticas Pero yo no le veo nada de malo, te voy a explicar por qué Porque hay mucha gente que ha estado condenando lo de DJ Adoni Y yo no le veo nada de malo Y he estado leyendo Voy aquí a decir por qué Mira, aquí se hizo la marcha de las tres causales Se hizo la marcha de las tres causales Se hizo la marcha de los Pro Vida Pero los Pro Vida fue una caravana, a diferencia Esto fue una caravana también ¿Pero qué andaban en carro? En motores, carro y vaina Sí, pero estando en motores En motores Guardando la debida distancia No son seis pies Ahí hay seis pies de distancia Entre la guagua y el último motor El video De lo que anoche pasó en San Francisco de Macorís Pues se hizo viral Me lo mandó mi buen amigo Que es un gran cronista de la actualidad Carlos Enya Claro que sí El mejor en esto El con cronista Sí Déjame ponerlo aquí En el grupo de esta Para que este video yo lo comparta En nuestro Twitter Ahí se ve Adoni Pero yo no le veo nada de mal honestamente O sea, yo veo que es un evento Con toda la seguridad del lugar En el video se ve La única pregunta que yo me hago ¿Habrá sido eso en el horario del toque de queda? No, porque acuerda que ya lo extendieron a tala una de la mañana No, mi amor Eso es a partir de hoy Hoy Es hoy Como que era Estaba hasta las 11 de la noche, Alberto Bueno Era hasta las 11 ayer La semana pasada Exactamente Hasta las 11 Hasta las 11 de la noche ¿Ario Chuar? Los días de semana, sí Ayer era hasta las 9 Libre tránsito Dos horas Que era hasta las 11 Hasta las 11 Libre tránsito O sea, que ellos no podían hacer la caravana Más allá de las 9 de la noche Entonces hoy Era hasta las 11 Libre tránsito dos horas Hasta la 1 Y sábado y domingo Como estaba De 9 a 11 Sí, pero también Tú sabes Déjame callar Y ya se vende Roma hasta el toque Sí, hasta el toque hoy Entonces Mucha gente disgustada por esto De Adonis Adonis El que quiera aconsejarme Voy a hacer una caravana Sí Estoy leyendo las notas publicadas Hay varios medios que publican Por ejemplo Telemicro publicó anoche Dice Diego Adonis recorre calle De San Francisco de Macorí Supuestamente grabando un mix Violando las normas Y protocolos de distanciamiento social Y otras medidas Para disminuir el contagio Del COVID-19 Eso dice Noticias Telemicro Yo creo que él no viola nada Adonis Porque la marcha del domingo Se hizo y no hubo problema Y los medios La cubrieron Sin señalar nada de esto ¿Qué marcha del domingo? La de la mafia del alfabeto Ah si yo vi Un espectáculo Un espectáculo desagradable Y asqueroso Hasta Coquicha fue allá Una vaina desagradable Totalmente Yo no le pongo atención Ya yo lo suelto Mientras que Roberto Cabrada dice La noche de este martes Decenas de personas Realizaron una fuerte caravana De teteo En San Francisco de Macorís Presa las medidas restrictivas De autoridad O sea que se obedece A una cuestión semiótica Claro que sí Por supuesto Es convertir La palabra teteo La palabra teteo Es sinónimo de coronavirus Contagio de coronavirus Básicamente lo que quieren convertir La palabra teteo Uh que atraco No 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 Tú dices teteo Y ya teteo es Una actividad Donde tú estuviste expuesto Al coronavirus Y te contagiaste Esa es la La definición Y fulano Ah tiene COVID Ah estaba en un teteo Míralo ahí Dice Exactamente Ese es el razonamiento Estás en lo correcto ¿En qué teteo Te pegó el COVID a ti? Sí Exacto Por ahí es que va la vaina Ya no solo se reúnen En lugares de distracción social Sino que también Realizan caravanas Y Adoni Recorrió las calles De San Francisco de Macorís Supuestamente Grabando un mix Violando los protocolos De distanciamiento Y otras medidas Para disminuir el contagio Del COVID-19 Dijo Noticias S&N Ahorita sale Adoni A pedir disculpas Oh pero Espera Wait for it Desde Nueva York Cuando él se vaya No pero yo Yo sé que lo va a hacer Pero yo le debo decir a Adoni No le pida disculpas A nadie Adoni Te voy a explicar Por qué Aquí los políticos Hacen El gobierno Toda la semana Hace actividades De inauguración De 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 inauguraciones De obra Eventos Donde van Cientos de personas Y se acumulan Y se aglomeran En el Palacio Trancao En el Palacio Trancao Y en centros De De eventos Y también en zonas De en todas zonas Del país Ahí llegan Cientos de personas Atrás del presidente Y de otros funcionarios Si el gobierno No ha Si el gobierno No cumple El gobierno Con sus reglas Cualquiera puede También lo cumplir Porque tú no me puedes Señalar a mí De que De Mala Malapalabrificar El que los tigres Se junten a Bebé Romo Mientras tú te juntas Repartir Ayudita y cosa Y Y a decir chachara Y a hablar Y a dar palazos Y a dar picazo Y vaina Entonces Tiene que ser Ototorotovacán O cantamos Ototos Me llevo el radio O guayamos Ototos Me llevo el coco Si tu mujer Se ve mal Pueblo una antena Entonces Esto dice Noticias S.I.N. Sigo viendo Otras De las Publicaciones Estoy buscando Buscando Adolú Ay Dios mío Padre amado Si tú quieres brillar Echa de calza Eduardo te vuelve a vocear Adolú Y con este Que te ha dañado En la frente Por cuando te guste Teo Y lo ponen 10 veces No te quilla Pero conmigo si verdad A mi me gusta Donnie Cuando voy a beber A los sitios A mi también A mi también Bueno hay Hay muchos comentarios En torno a lo sucedido Ayer en San Francisco Yo me engrifo Hasta que me beba El agua de los floreros Ya El de la boca De la chopería Si 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 Te mandan decir Alberto Que busca el diario COVID Que perdón Que diario libre Que ahí también está publicado Si Déjame ver Los comentarios Que tienen que estar sabrosos No pero lo de ahí Dice esta La gobernadora de San Francisco De Macorís Debe presentar su renuncia hoy Por incompetente En su cargo Al permitir Que la misma policía Escorte El teteo De DJ Adoni En ese pueblo Adoni Pero es que ellos No hicieron nada Del otro mundo Yo pregunto Dice este La caravana celeste La verde La LGBT DJ Adoni ¿En qué se diferenciaron? Solo veo que critican La última Porque fue en San Francisco De Macorís La demás en la capital Nadie dijo nada Y yo estoy de acuerdo Pero ahorita Adoni Va a A arrodillarse A arrodillarse De forma Penetrante Si 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 A pedirle perdón A la sociedad Por haberlo Haberlo ofendido Yo Me solidarizo Con DJ Adoni Desde acá Te exhorto a Adoni A que te mantengas firme Lo más importante Tú no vives ni del gobierno Ni vives de las marcas Y no hay marca Que te venga a presionar Y que pide disculpas Y el gobierno No te va a dejar De pagar unos cheques Porque tú Haya hecho esto O sea no tienes que Disculparte con nadie Porque total Al final Tú eres Una Una ¿Cómo se dice? Un Un patrimonio De este país Y lo que tú hiciste Anoche No se diferencia En nada En nada Se difere No se pueden poner Radio Ni la de salsa Que él dice mala palabra Ni la de salsa Ah él dice mala palabra Andale Andale Pero fue en un palé Que me saqué Yo de este tipo Y él solamente No la de salsa No creo que diga Alguien que me confundió Que me dio por whatsapp Los DJ adonistas Los adonistas Los adonistas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Un anuncio primero Un anuncio Un comercial Sí porque Este pobre Páguese youtube Alberto Pero ni muerto Mi amor Pero ni muerto Y me están gustando El anuncito Ahora son Ahí va Ahí Empezó la salsa clásica Volumen 1 Mira para todos Y ve preguntando Hablando Queriendo saber algo de ti Dile que en esta salsa Tú le tienes la respuesta Por si hay una pregunta En el aire El ritmo de la mañana De Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app App Ritmo 96 Una estación Del Grupo Medrano